El portavoz del Partido Popular, Francis Aguilar, ha reiterado hoy la necesidad de que el Ayuntamiento ponga en marcha una licitación pública para suplementar la corta plantilla de personal municipal de limpieza y mantenimiento como única fórmula para mejorarla a su juicio lamentable situación de suciedad de muchos espacios públicos y calles de la ciudad. Aguilar ha indicado que el propósito de esta medida sería el de destinar al personal municipal a espacios concretos y contratar con una empresa las tareas de limpieza general. Según Aguilar, esta privatización parcial del servicio no sería nada nuevo, toda vez que el actual equipo de gobierno ya ha adoptado medidas similares para la limpieza y mantenimiento de otros servicios. Pues la solución más rápida y más urgente que nosotros hemos puesto en lo alto la mesa es sacar una licitación pública donde implementemos la limpieza de nuestra ciudad, donde implementemos la limpieza de nuestra ciudad con una empresa externa donde se pueda implementar a los propios trabajadores de limpieza que tiene el Ayuntamiento. Y digo esto porque sería más ágil y más eficaz, no eficaz porque los trabajadores que vengan de esa empresa sean más eficaces que los trabajadores municipales, no, porque se puede dirigir mejor que los trabajadores municipales. Dicho esto, nosotros hemos puesto ya en reiteradas ocasiones el que se contrate una empresa. Nos podrán tachar, como han dicho, que queremos privatizar la limpieza. Oye, ustedes, queremos también que conozcan todos nuestros ciudadanos que el Partido Socialista e Izquierda Unida, o sea, la izquierda del Ayuntamiento de Lucena, hace años privatizó el servicio de limpieza y de servicios operativos de la Delegación de Deportes. Pero que ahí no quedó solo la cuestión. Recientemente han privatizado la limpieza de edificios emblemáticos de nuestra ciudad, como el Auditorio Municipal, la Casa Los Mora, pistas deportivas y zonas jardinadas de la calle Las Camelias, los servicios del recinto ferial y del Paseo de Rojas. Por lo tanto, el Partido Popular no sería el primero que quiere privatizar un servicio, sino continuar con ese servicio que sería bueno para nuestra ciudad. Por lo tanto, queremos que todos los ciudadanos conozcan de primera mano cuáles son nuestras propuestas. Nuestras propuestas pasan, como digo, por contratar directamente, sacar una licitación para implementar la limpieza y el decoro de nuestra ciudad. Además, el Partido Popular propone la creación de una comisión municipal integrada por representantes políticos y técnicos de estas áreas para estudiar el problema de la suciedad general y la falta de mantenimiento del mobiliario urbano lucentino. El señor alcalde es no mirar para otro lado, es una cosa evidente de cómo se encuentra nuestra ciudad y nosotros le hemos puesto en lo alto de la mesa varias cuestiones. Primero, crear una comisión donde esté compuesta por el resto de grupos, una comisión específica para atajar este problema que es una realidad en nuestra ciudad. Como ejemplo de esta situación, Francis Aguilar se ha referido a la ausencia de iluminación en la gran rotonda de distribución de tráfico en la zona de Carrefour por un robo de cableado hace más de seis meses, así como al mal estado y presencia de óxido en distintos elementos de mobiliario urbano en pleno centro de la ciudad o a la suciedad que se acumula en zonas como García del Barrio, Calzada o Andalucía. Que al señor concejal delegado de obras, que es el máximo responsable, delegado por el alcalde, como responsable de que nos encontremos en una lucena sucia, en una lucena falta de decoro y en una lucena totalmente abandonada en este servicio tan importante que es uno de los servicios prioritarios que tiene una administración local, como es la limpieza y el decoro de nuestras calles. Gracias por ver el video.